Profesores y estudiantes de 11º grado del Instituto Preuniversitario Hermanos Balcón de la Cabecera Municipal Palaseña trabajaron desde horas tempranas en distintas labores dentro del organopónico La Piedra. Su motivación, sentirse útiles. Estamos aquí en representación del IPU Hermanos Balcón para ayudar a la agricultura urbana a recuperarse por la afectación del ciclonía. Estamos ayudando a escaldar, a proteger la seca, el cebollino, dando nuestro apoyo a la revolución, al municipio y donde la patria nos llame y nosotros estaremos. Los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio del Interior también realizaron labores destinadas a la recuperación de la agricultura urbana en el municipio porque desde el lugar y la tarea que se les indique, su deber es servir al pueblo. A partir de la afectación del huracán IA que al paso por nuestro territorio apoyamos al partido y el gobierno en estas labores ejecutando acciones para renacer todo lo que habíamos perdido. Encontrar hombres y mujeres en estas labores es habitual en días donde la recuperación y trabajo unidos son imprescindibles en el objetivo que se persigue. Borrar la huella que IAAN dejó en tierras palaceñas. Desde Los Palacios, Lisandra Díaz Rey, Telenoticias. La Junta Kahlo Adelante Borrar la Estbre Ninguna Busca S boutiques S parís La moda Busca naught La Busca Bio De